La Facultad de Ciencias Médicas de la UES cuenta con un centro de simulación, herramienta didáctica que le permite a los estudiantes una capacitación práctica en su carrera. La clínica de simulación nace en el año 2012, se utiliza tanto para el área de materias básicas clínicas y quirúrgicas, tanto en pregrado y actualmente ya también lo tenemos en tiempo grave. Los estudiantes aprenden lo que son los sonidos, entonces, ¿cómo trabaja este equipo? Los estudiantes ponen el estetoscopio y auscultan las diversas patologías. Con una metodología distinta como el software, que es una herramienta tecnológica que permite el aprendizaje mucho más fácil. Para UES en la comunidad, que ven los carlos. ¡Gracias!